Hola a todos, mi nombre es Rodrigo González y... Bueno, yo es rico. Yo es rico, nosotros somos novios hace... Tres años. Ya tres años, el 7 de junio cumplimos tres años juntos y nos conocimos a través de las redes sociales. Yo le escribí. Sí. Yo le puse la puntería y dije, bueno, este chico, ¿este chico de dónde ha salido? Dije, tengo que conocerlo. Y le mandé un mensaje y me respondió. La primera vez que salimos juntos fue a este lugar. Y de ahí fue como... Como suceden las cosas mágicas, ¿no? Cuando está frente a la persona que uno considera que es la correcta no por lo que te dice solamente la mente, ¿no? Sino por lo que uno siente cuando sabe que está frente a una persona que no va a ser alguien de una noche, que no va a ser alguien que va a pasar, sino alguien que ha venido para quedarse, que estaba destinado a conocerlo. Para mí era complicado también en ese momento salir con alguien porque yo, por el nivel de exposición que tengo, que tenía, siempre sentí que iba a ser doblemente complicado en una ciudad tan conservadora, en un país tan conservador como Perú, poder salir libremente con una pareja del mismo sexo. Por el tipo de programa que tengo, por el tipo de público al que llevo. Es como pensar no solamente en la repercusión que puede traer en mi vida, sino en la familia, en los afectos, en el entorno que tiene John. Bueno, entonces, la gente va a querer saber, la gente se va a dar cuenta, quizá van a incomodarlo, van a meterse en su privacidad. ¿Cómo va a poder manejar una persona, 10 años menor que yo, no acostumbrado a este tipo de exposición mediática, una situación como esta? Bueno, ¿cómo lo manejaste? Cuando nos llegó la invitación de Isabel, mi representación de la revista Cosas, fue emocionante. Me acuerdo que estábamos en el gimnasio todos los días. Bueno, como solíamos hacer, yo al menos. Tú todavía. No, pero estábamos ahí y recibimos una llamada con la propuesta y desde ahí fue emocionante. La portada donde aparece Rodrigo y su novio, Sean Rico, en la revista Cosas, ha causado revuelo. Y en las redes, no hay quien no comente sobre este romance donde se reforgen el amor de dos personas. Queremos hacer una sesión de fotos de una portada con ustedes que revolucione la historia de cómo se da, la visión que tiene la gente sobre la comunidad LGTB. Yo ya había contado que era gay, pero nunca había presentado una pareja. Y hablar abiertamente en la portada de una revista que se la jugó, ¿no? Que si bien tiene un perfil conservador, que no manejaba ese tipo de perfil. Y que nos apoyó. Y que nos apoyó tanto. Porque así como hay mucha gente que te apoya, mucha gente que aplaude, mucha gente que celebra las diferencias, que es muy tolerante, también hay mucha gente extremista, mucha gente ultraconservadora, y mucha gente con mucha agresividad y con mucho temor a lo que es desconocido para ellos. Entonces, los insultos homófobos, la reacción de los homofóbicos, y la cantidad de miles de mensajes que aparecían en la página web de la revista que hizo esto diciéndonos cosas terribles, hizo que la revista saque un comunicado y nos apoyen. Y eso nos sirvió mucho, ¿no? Pero lo más lindo fue que después de eso fuimos a la marcha y la emoción de ver a toda la gente apoyándonos y unidos, que fue uno de los momentos más fuertes que he pasado. Sí, porque... Cuando nos gritaban... Sí, cuando la gente gritaba de abajo, beso, beso... Todo apoyo a la comunidad y apoyo a la causa. Se hace un trabajo en equipo todos. Todos somos parte. Es la primera vez en la marcha. Sí, es la primera vez que estoy aquí. Siente. Emoción, emoción, una emoción tremenda. Sí, y feliz además por ver a toda la gente tan unida y con esta libertad, ¿no? Todos juntos por una misma causa se dirigieron desde la Plaza San Martín hasta el Campo de Marte en una marcha pacífica, pero histórica. ¡Quiste ese rodillo! ¡Vamos! Sí, fue Beto el culpable. Beto es el sensei. ¡Igualdad! 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 A ver, una portada de una revista como la que hicimos y eso es una cosa, pero ya una demostración de afecto que va más allá que yo creo que eso no tiene nada que ver con... Lo que pasa es que todos nosotros hemos estado acostumbrados en los diferentes países en los que hemos tenido que salir adelante y luchar contra la homofobia hemos podido estar acostumbrados a quizá contar y ser aceptados pero me imagino que resulta igual de incómodo las muestras de afecto para el mundo heterosexual que para el mundo gay o sea, hay lugares y momentos para cada cosa entonces a mí me resulta igual de incómodo estar en un restaurante y que una pareja se esté dando besos o se esté dando demostraciones constantes de afecto porque es incómodo porque hay lugar y momentos para cada cosa pero tenemos los mismos derechos de hacerlo pero nunca se me había dado la oportunidad de darme un beso con mi novio en un lugar público y en una marcha multitudinaria como esa entonces ver a todo el mundo gritando que nos demos un beso y lo hicimos creo que ha sido uno de los momentos que guardo aquí en mi mente y en mi corazón como uno de los más importantes y más emocionantes de mi vida creo que todos los malos comentarios o quizá la gente que quiso hacernos daño fueron tan minúsculos todo eso cuando la gente nos apoyó cuando la gente nos dijo gracias por estar ahí por atreverse y por atreverse y lo volvería a hacer una y un millón de veces más porque valió mucho la pena valió fue algo que no imaginamos que iba recién cuando tú ves la respuesta la devolución de la gente y ves a mí me escribe gente que me cuenta que ha querido suicidarse que lo ha intentado que se han sentido solos que se han sentido abatidos que que no han sabido cómo manejar el rechazo en su casa en su entorno en sus mejores amigos que a veces han relacionado de la peor forma o han visto un caso cercano así y y tienen el temor de enfrentarlo que ver que tú puedes servir no solamente ser un entretenedor o o o o alguien que está todo el día contándote historias del espectáculo o siempre está asumiendo un rol o un perfil en cámara sino que puedes ayudar aportar y y que mucha gente se identifique no y que sienta que mira porque si él lo puede hacer yo no que que me di cuenta que más que algo también de pareja era algo que algo más fuerte algo más fuerte que iba más allá y que involucraba no solo a nuestro entorno y a nuestras familias sino a un gran grupo humano de gente no solo en países como estos porque a veces tenemos la idea de que ah como es España no pasa nada o como te puedes casar allá y no es verdad hay muchos países que sí tienen ideas o leyes vanguardistas de avanzada civilizada como debería ser todo el mundo pero la realidad en las calles no lo es aunque tú te puedas casar en muchos países hay veces que tú te haces una muestra de afecto en un metro y te tiran una piedra yo no sabía de la fuerza que iba a tener esto hasta ese momento ese momento donde vi la cara de la sonrisa y y en la fuerza de toda esa gente cuando nos decía nos arrodía por el beso y eso yo cuando miraba a la gente desde donde estábamos miraba y veía a la gente con los ojos así medio ahogados como llenos de lágrimas fue muy movilizado muy 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 movilizado fue como un latido fuerte de corazón se me sentí conectado con toda la gente y aunque soy muy tímido en ese momento me sentí parte me sentí apoyado que todos que todos teníamos una misma causa el sentido de lo que queríamos hacer cobró mucho más fuerza que simplemente amor es amor un fondo fondo y formas comunes que es como un grito de oye estamos aquí pagamos los mismos impuestos que tú tenemos las mismas obligaciones y los mismos deberes que todos ustedes pero no tenemos los mismos derechos y eso es algo que en ningún país que se preside de ser civilizado se debe permitir no hay no se trata de pedir tolerancia es algo que se debe exigir merecemos los mismos derechos que todos los demás ciudadanos y es algo que hay que tomar las riendas y hay que tener las pelotas bien puestas para poder asumir y sacar adelante es representada en ese momento dos años de relación hermosa con altos bajos y ante miles de personas y luego más de energía iban a ser reproducidas en todo el país y es muy extraño porque ahí te das cuenta cuánta gente se moviliza solo por el morbo porque casi los 10 años que tengo yo en televisión me pedían casi que me exigían que yo saliera del clóset y sal del clóset y tú que tanto dices esto de la gente o de la gente del espectáculo ¿por qué no hablas de tu vida? ¿por qué nunca ventilas tu ojos? entonces yo siempre me manejaba con el yo de mi vida privada no hablo yo hablo de la gente que quiere ventilar su esposo que se dedica al espectáculo pero no yo no tengo por qué hacer las noticias yo digo las noticias cuando te das cuenta que la gente te pone un poco contra las fuerzas y te lleva a esa cotidianidad de verte y de que también quieren saber un poco más de ti yo me sentía que quizás no iba a poder manejarlo no solamente por mí sino porque ¿cómo yo voy a abrir las puertas de otra persona que no se dedica a lo mismo que tiene una familia que no está acostumbrada a esta presión y que puede haber reacciones de todo tipo en su trabajo con qué cara iba a ir el lunes a enfrentar lo que para él era un mundo totalmente distinto a pesar de la situación que siempre ha tenido con su familia no era simplemente estoy con mi novio en la portada de cosas iba más allá iba a reclamar un derecho iba a apoyar iba a digamos por todos va a ser parte va a ser parte de un gran cambio de una si uno puede ser de alguna manera un agente de cambio social en el rubro en el que la vida te pone y las circunstancias que uno la sabe leer y ver la satisfacción de ver eso y de ver que tanta gente después de un tiempo o que te escriba o que se encuentre contigo y te diga no sabes cómo me ayudó en un momento así y yo no sabía cómo enfrentar el tema con mi familia y el hecho de que mi mamá te ame porque siempre ve tu programa y no hay manera de que almorcemos en la casa sin que esté tu programa y ver que tú eras así y para ella también es como bueno pero entonces a mí me hizo como enfrentar y decir bueno mamá a mí también me ha pasado lo mismo que a Rodrigo yo también te quisiera decir algo y la repercusión y el alcance de algo así que tú no lo mides y que luego lo palpas lo sientas con la gente en la calle es realmente muy 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 gratificante yo creo que la aceptación va mucho más allá de la sexualidad tenemos que aprender a conocernos a querernos aceptarnos a estar contentos con nuestro entorno a luchar por nuestros sueños todos hemos nacido con una vocación todos tenemos algo que nos encante que nos movilice que nos guste más que todo hay que desarrollar eso hay que cultivar buenos amigos hay que rodearse de un entorno que te potencie porque todos tenemos un lado feo un lado malo un lado muy malo un lado bueno un lado muy bueno un lado óptimo yo creo que si nos aceptamos si nos queremos si estamos conformes con nuestra vida y con lo que nos rodea y con lo que hemos venido a hacer independiente de la opinión ajena independiente de la aprobación ajena va a ser mucho más fácil no 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 estigmatizar ni ni catalogar ni poner a la gente en un rubro como él es gay todos somos seres humanos no hay que etiquetarnos todos somos seres humanos todos tenemos derecho a ser felices todos tenemos derecho a ser aceptados y avanzar en la vida conforme y satisfecho con lo que somos no hay ningún problema no hay ningún problema con amar que amar es un sentimiento hermoso que está para ser vivido y vivido con la persona que se tiene que vivir quiero que el día de mañana que la vida nos tenga preparado sentir y saber que podemos decir que algo de lo que a ellos les parece lejano o como ahora contamos cosas que que la gente lo ve como que remoto ¿no? todo eso que tú ves ahora todo eso que pasó para llegar a la normalidad con la que ahora se asumen y se respetan se tolera que es algo que siempre ha debido estar presente este tu papá y yo hicimos algo un granito de arena que la suma de las energías hace un cambio importante ¿no? en el resultado yo siento que ahora mismo se están haciendo muchos cambios y en 10 años la gente va a decir mira todo lo que se ha logrado creo que ya Perú desde Perú el gran de vivo es donde ya se está sintiendo la aceptación que todos todos somos iguales claro y mucha gente también puede decir bueno lo que pasa es que tú tienes acceso o llegada a un público masivo y eso no es verdad porque cuando uno hace las cosas bueno es parte de verdad pero no es toda la realidad cuando uno tiene convicción en las cosas y realmente cree ¿no? cree y siente lo que tiene que hacer nada es pequeño tú en tu oficina en tu trabajo en tu casa en tu familia con tu grupo de amigos eres un agente de cambio social tú puedes aportar que la gente conozca otra cara de esta de esta cosa casi satanizada que a veces hay de los gays y de de todas estas cosas que se dicen ¿no? porque uno uno pone ¿no? este incluso cuando ve noticia estaba rodeado de prostitutas homosexuales y drogadictos era como si uno fuera todo el mismo el mismo saco el mismo concepto yo creo que el hecho de que tú te asumas de que tú te muestres como una persona feliz frente a tu entorno a tu trabajo a donde sea que tú te desenvuelvas cuando tú transcurres en tu vida con normalidad los demás te ven con la normalidad y es así como te tienen que percibir nunca tienes que sentir miedo vergüenza o pedir perdón a la gente por cómo tú naciste tú tienes que demostrar que hay diferencias esas diferencias existen que tenemos que aprender a convivir con ellas a respetarlas a respetarlas y a tolerarlas we can't dream